¿Qué onda youtuberos? Soy Robert Mew, el día de hoy les presento este video, pero en cualquier video es con motivo de celebración y se preguntarán ¿Qué es lo que se celebra? Nada más y nada menos que 8 años de mi canal, Robert Mew y más que mi canal es suyo, ya que por ustedes y sus suscripciones ha podido ir creciendo poco a poco, si ya se, no se está popular como otros youtubers que tienen lo mismo que yo, pero siguen haciendo lo posible para que les sigan gustando mis videos y el canal sigue creciendo, espero poder cumplir otros 8 años o inclusive más, de nuevo agradezco a todos ustedes, un simple video no alcanza para agradecerles, pero es lo mínimo que puedo hacer, se despide de su amigo Robert Mew y nos veremos en el próximo video. Si te gustó el video dale like y suscríbete, tampoco olviden visitar mi página de Facebook y Twitter.